Oye rapero, de flow careces, porque en la batalla tu desapareces Tecla, yo te clavo 20 y ahorita lo mato y la tecla F Como lo ves, no puedes ni captar, ahorita mismo tu mente ahorita puede explotar Porque te voy a ganar, lo repito otra vez, dio a trueno y le dio a control C Y se lo damos en 3, 2, 3, pero me da mal a menos esto parece Dime a los de trueno, a el tu mucho te pareces Porque ahora mismo de nivel te careces, no puede ganarme este, sabe que este se estremece Porque me dices F, me la dijeron 20 veces, no me va a ganar ahora, solo este se estremece Sabes que la rima es muy sencilla, viene de la esperanza eterna y hoy día te dejo sin rodillas Me deja sin rodillas, ay pobrecito, ahorita misma vengo y lo complico Porque esta es una tarada, es que para la esperanza no tienes pa' pagarla Vala a ver como la clavo bien, no agarre el beat, yo si lo hago bien Porque rapero ve que ya no le va bien, porque te metes conmigo mi amigo, pego en la 100 Pero sabes que ahora este, mismo yo le apago, no me va a ganar ahora, sabe que solo es muy malo Claro que este tipo es muy malo, dices que no me alcanza para pagarle educación, es derecho No es un pavo, no lo entendiste, ahora se estreceja, yo te voy a partir lo que tienes ahora en la ceja No me va a ganar este tipo, ahora solo miente, como me va a ganar alguien que solo viene con arete Vengo con arete y a ti que más me da, hermano no es superficial, vengo a explicar Yo, tienes lentes, no te puedo golpear, y que me dice del arete, mira, como vengo con mucha ironía Al pana le sobra hipocresía, y no te voy a pegar nada más, solo porque es tu día Ya dice que no me va a pagar porque sea tu día, esa rima me carece de ironía Viene con la cruz, viene con la cruz hoy día, eres hijo de Jesús, pues regresas a Santa María Última Me trabé, pero no me importa, porque yo soy en el freestyle que ahora más aporta Esta no suena plena, no es muy buena, hoy día me cago en la carrera del Edgar Tiempo, fuerte ese aplauso Señores jueces, su decisión, a la cuenta de 3, 2, 1 Edgar, fuerte el aplauso para Tecla ¡Gracias! ¡Gracias!